Ahí arriba hay un equipo Sí, yo he escuchado Mira, proteja a Tolito Tolito, está funcionando Mira, mira Mira, mira Ya están, ya están ahí, ya están ahí Buah Vea, descubro no vale para nada, mira cómo corre Mira cómo corre Por la espalda tenemos Para la espalda, para la espalda Y además por la espalda Están subiendo por donde matamos al anterior Anda, ¿dónde ibas? Mira, lleva el de oro Con la espalda no se sale disparando también En tecnología Ya Ya me he caído Ya me he caído Buah, se va a caer agujas ¿A qué? No se va Alcanzo a llegar, no alcanzo a llegar No, 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 no Este ya está destillera, ah, vale Mira, 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 mira ahí detrás Va, 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 lo cogemos No sé dónde llegará Pero Mira, igual, yo lo veo Es la única manera de subir A lo mejor nos lleva a la tormenta Vamos, ¿no? Uy, caño ¿Qué crees de otro? Adiós ¿Y pasó al lado? ¿Pasó uno? Nos pasaron los dos Dos, nos pasaron Mira, mira que se está curando No impare, no impare Hostia, son bots Madre de Dios Es que había otro allí Yo me he tenido que largar Eh, me está disparando alguien Los bots, los bots Vale Hasta luego, por ahora, aquí te he quedado ¿Se te ha entrado? Uy Ah, que se metió encima del bate, la puta Se ha metido, se ha metido, sí Sí, pues toma, jodete Pero no subas, no entres ahora que está a tope Al menos hay tres En tu espalda Lo he escuchado por ahí De aquí a otro Ahora sí te va a tener Es que hay mucha gente ¿Y qué vamos nosotros nada más? ¿Dos contra cuatro? Os quedan dos equipos más, eh ¿Cuatro tíos? Dos equipos O tres y uno O dos y dos No tengo ni curiosidad Ya Tíralo Tíralo Tíralo, ahí Tíralo, ahí Ahí, ahí ¿Te has visto, Chaka? Codito, módete Que te buscas a ti solo Codito, módete Que te buscas a ti Míralo, míralo ya Esta, 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 esta derecha, Chaka ¿Pero qué? Sí, sí, pero tengo otro aquí No solo queda ese Mira, ahí está, va uno Pero esto va otro, mira 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 Uy Mira, ahí es flash Ahí estás Dale 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 Los de ahí Los de ahí Y el canganta Ah, que he tirado No Has tirado así Pero llevan asadas Ah Bueno Bueno, lleva las bombas y puede desactivar la sala Deja, deja que se maten con el otro equipo ¿Tengo que me maten? Sí, está matando, queda tu equipo Ni pare, ni repite Sí, solo estoy seguido Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí que hay que salir Dale por detrás, dale por detrás ¿Todo muerto? ¿Otro? Vamos, dos muertos ¿Ese? 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 Toma ¡Ese es el otro! ¡Ese es el otro! Pone música de pena y todo Por allí ¡Ese es el otro! ¡Ese es el otro! ¡Ese es el otro!